Están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros, encuentran los resultados de 20,000 puntos en todo el país. En la primera balota, el número 3. Número 2, en la segunda balota. Número 2, tercera balota. Número 5, en la cuarta balota. 3, 2, 2, 5. 32, 25. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!